A ver, chamaca, está bien que tan chiquitas, pero ya se están pasando de huevonas Madre Ya cállese, don Así que ya pónganse a jalar Ay, Nicolasa, pero está bien gacho el solazo Me vale, madre Hagan que la gente se cambie a Terzel Pero como van, morras Gracias ¿Ey, se te cayó? La sonrisa, guapo Oye, traigo unas promociones Te puedes cambiar con tu mismo teléfono a nuestra compañía y... A ver, cabrón, ¿se va a cambiar o me lo trae, no, morro? ¿Qué dice, joven?